Roberto López Nociva, presidente estatal de la Fundación Produce en Zacatecas, informó que existe una disminución en el precio de la tuna con respecto a lo previsto al inicio de la temporada de la cosecha de este año. Explicó que la devolución del producto no solo se debe a la sobreproducción de la fruta, sino a la poca infraestructura con la que se cuenta para dar valor agregado. Señaló que la Secretaría del Campo no ha trabajado en proyectos que coadyuven a los productores a mejorar la calidad del producto y a invertir en infraestructura o programas para la producción por contrato. Refirió que este año el precio disminuyó de $8 hasta los $5. Una de las principales razones, dijo, es porque el Estado no cuenta con cámaras frías que puedan aprovechar los productores para conservar la fruta por más tiempo. Explicó que en constantes ocasiones, los propietarios de la superficie del nopal tunero han realizado propuestas a la SECAMPO para la producción por contrato o para la inversión en infraestructura que permita hacer del mercado de la tuna un mercado competitivo a nivel internacional. Sin embargo, no se ha hecho nada en este sexenio por promover el perene. Agregó que al ser Zacatecas el principal productor de tuna del país, no se han realizado proyectos más para el valor agregado, en comparación con otros estados como el Estado de México, Puebla, Hidalgo y Tlaxcala, quienes cuentan con proyectos innovadores para el desarrollo de un mercado competitivo. Luevano Silva detalló que la falta de infraestructura para el valor agregado y la conservación de la fruta es un freno para el desarrollo. Recordó que debido a las hectáreas sinestradas por ganizadas actípicas durante junio en el municipio de Pinos, es lo que ha provocado que el precio de la tuna no se desplomara por completo. Con imágenes de Manuel Bautista, Claudio Montes de OKNTR Televisión.